Hola María, te tengo el plan perfecto para ti que quieres recorrer Colombia. Alista maletas para diciembre y enero, para tener solecito y rumba garantizada. Feria de Cali, Negros y Blancos y Feria de Manizales. Y hasta puedes parar en la Guajire y aprender la técnica Guayú para hacer tus pulseritas. Arma el plan con Paola antes de salir para Brasil. Llama a un asesor de Bancolombia y encuentra el crédito que te va a llevar por todo Colombia. Si viajar por Colombia es importante para ti, para nosotros también. Gracias por ver el video.